Y como me duele estar despierto No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia No lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el reventará, martillo y pano Y mucho fuego, aunque me duele, ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega a su negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Mi carpintero, mi alma, aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí debe estar Al taller del maestro Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció cuando el talento no restó Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi gata? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar, al taller del maestro vengo Pues él me curará, me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará las herramientas El maestro, mi alma lamentará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Allí hay un suspiro fuerte Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que él está Al taller del maestro vengo Aquí estoy carpintero Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Eso me ayudará Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro vengo Oh, 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 oh Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Amor